Este lunes, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo va a conocer la solicitud de medidas de coerción a Pedro José Gutiérrez, acusado de usurpación de funciones. Él, como saben, es el hijo del superintendente de seguros y además dirigente oficialista Euclides Gutiérrez Félix, y fue detenido y acusado por el Ministerio de Interior y Policía de usurpar funciones, además de porte y tenencia ilegal de armas. A Pedro José Gutiérrez también se le acusa de otorgar rangos e insignias militares y policiales a través de la Academia de Policía Municipal Comunitaria, una entidad que, según el Ministerio de Interior y Policía, no cumple con las normas legales para operar. Este caso, por cierto, fue denunciado a través del programa Nuria Investigación Periodística, a través del cual residentes de Ciudad Satélite, en Pedro Brandt, donde funciona esta escuela policial que dirige Gutiérrez, denunciaron agresiones y violaciones a la propiedad privada por parte del acusado y también por parte de otros miembros de la referida Academia.